Para mi amigo Fernando Orellana, Chega, Chega, Juanillo Para el amigo Nutria, que salga a bailar el amigo Ingrata y bella, mal vista, eras única en mi vida Para que al verte perdida tenga tanto padecer ¿O acaso tu indiferencia conmigo ha sido tan cruel? Quitándome el derecho de que yo guarde en mi pecho Amor para otra mujer Está sonando el sentido de la perrisa Para el amigo el oficial Rafa Saqueira, Chega, Juanillo Para el amigo Frankito Baigorrí Brillaba el sol al caer la tarde en Santiago del Estero Y la brisa del pampero acariciaba el verde pastizal Sinidos inconfundibles que caían aquella tarde En aquella hermosa tarde gris Y salía de esa guitarra del amigo Lauro El silbido de la perrisa ¡Oy, no va! ¡Opa! Para todos los que nos están escuchando, Chega Para la gente de Medellín, el amigo Chony Ferreira Mucha gente chava que se encuentra en la hora de plata ¡Oy, no va! ¡Opa! La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero luego llegas tú con tu inensalud y declaras dueña de mi sueño La noche viste un color azul parecía un suspiro del cielo De eso lo sabes bien que te voy a ver para regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le hace a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le hace a mi corazón Para la prima Griselda, para su hija Dana y su esposo Curi Para el amigo Guido Castellano, che ¡Ave, no más! Y seguimos enganchando Ahí está el estilo Lauro Rodríguez ¡Ave, no más! ¡Oh, no más! ¡Habez, ativo! ¡Silva minds, amor! Seguimos enganchando Para el amigo Ale Dominguez también Que está aquí presente con nosotros Para el amigo Gustavo Tevez y Juanillo Toda su familia Para el amigo Marcelo Rojas Para el amigo Lelio Bravo, Juanillo Para el amigo Pablito Villalba también Fuerte los aplausos A la gente que está compartiendo la música Del ahorro Rodríguez Por supuesto, está sonando de 10 Mi amigo Tonelo A la gente que está compartiendo la música Para el amigo de Dante TV Maxi Gómez para vos amigo ¡Ahora sí! Con el amigo Ricardo Galván De Maitre Junín Con el amigo Leiva Dayel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vueltita más! Para el amigo Diego Tolosa en Medellín Para el amigo Bici Para los amigos Perseira Para el Toto Para el Pedro, doña Dora Para el amigo Nahuel Fisnero Para el amigo Bici Para todos los chaleros, che Y la cuadrilla de Julio Faría Para el amigo Seba en especial Seguimos enganchando Música En Santiago del Estero Al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero De un corazón que espalpita Para alegrar la gran rueda Mate dulce con tortillas Chamamete y chacarera Música ¡Vamos, Lauro! Música Para mi tía Blanca Si supieras padre que falta me haces Si supieras madre como sufro yo Vos te fuiste al cielo y mi padre después Porque Dios eterno junto nos llevo A Diosito infloro pregunto por qué Me dejó tan solo pa' que sufra yo Si yo fui sincero y con usted muy fiel Que pecado tuve que me castigo Ayer por la tarde yo vi entrar el sol Ayer por la tarde yo vi entrar el sol Mientras recorría el algarrobal Recorde a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Y mi madrecita siempre al lado de él Juntando las ramas pa' poder quemar Y chungurisito con diez años y fiel Trajinaba al mate bajo el mistolar Música Para el amigo Nutria Chen Para toda su familia Para el amigo Beto Acord de Medellín Música Para el amigo Cisnero Para el amigo Nero Cisnero Por la noche sueño despierto pensando De bellos recuerdos que no volverán Cuando almamo el rancho con agua ni barro Y el horno en el patio para hacer el pan El pozo del agua que tanto cuidamos Ya no queda nada solo pa' llorar El rancho y el horno que nos dio la vida Todo está cubierto por el valesar Ayer por la tarde yo vi entrar el sol Mientras recorría el algarrobal Recorde a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Y mi madrecita siempre al lado de él Juntando las ramas pa' poder quemar Y chungurisito con diez años y fiel Trajinaba al mate bajo el mistolar Música Para el amigo Sebastián Jiménez Para mi papá Adolfo Juanillo Para mi papá Adolfo Juanillo Comparante yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Las palabras sobran Las palabras sobran La protagonista de esta bella historia La que es buen amante si estamos a sola La que es feliz si siempre está presente Y basta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras la mejor de todas Para el amigo Para el amigo que este es Pacoche Para el amigo Brian Que se está trabajando Para la gente de la nueva imagen del Chabamey Para el amigo Pato Díaz de Salabina, Don Juan Para el amigo Cristian Gorocito de Malota Comparante yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Las palabras sobran La protagonista de esta bella historia La que es buen amante si estamos a sola La que es feliz si siempre está presente Y basta su tiempo solo en complacerme Eres mucho más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Con esto no estemos nos estamos despidiendo Nos vamos a cambiar de instrumentos Música 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 Música